Quisiera, quisiera, tocando con el limbo de sus tacos Quisiera, quisiera, siempre con los dolores de su plaza Papi, salve, déjame ir a tu cama Papi, salve, déjame ser musical Soy un cantante, cuando canto, lloré Papi, salve, déjame ir a tu cama Papi, salve, déjame ir a tu cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!